La luna estaba dormida cuando pasé con mi amor pasamos a escondidas a nuestro nido de amor Ahí le dije cositas de todas mis inquietudes te llevaré a mi ranchito cerquita de la estación Así como ninguno disfrutaremos los dos Bellas y yermos hasta de brillantos de tanto sol Montando nuestros caballos y nos haremos bailar Tomándonos de las manos cantando nuestra canción Así como las estrellas y la luna adornan el firmamento Así lo adornarás las flores de mi pensamiento La luna estaba dormida cuando pasé con mi amor Pasamos a escondidas a nuestro nido de amor Cubierto de lindas flores rodeado de enredaderas Los nardos y hueles de noche perfuman la habitación Y hacia el calor de los cuerpos nos llegará la pasión Llenándonos de la pasión llenándonos de caricias Y culminará nuestro amor Lentando nuestros caballos y nos haremos bailar Tomándonos de las manos cantando nuestra canción Llenándonos de las manos cantando nuestra canción